Hola a todos y bienvenidos a Graveyard Keeper, el único simulador de cementerio que conozco hasta el momento Y bueno, puede haber muchos más en línea, la verdad es que internet es increíble Pero bueno, por lo menos esta versión consta de algo muy sencillo Ah, no recuerdo si en la última partida habíamos hecho la misa Ah, no, no, ya la hice, ya la hice Uf, uf, ok, ok Bueno, el objetivo de esta semana es seguir mejorando este cementerio Y tengo mis pequeños estudios, digo, ustedes no lo ven, pero aquí tengo una hoja de papel En donde he estado aprendiendo cuál es la mejor manera de sacarle partido al diseño de nuestro cementerio Bueno, a cómo conseguir más puntos De hecho, miren, aquí tenemos zanahorias Lo cual va a ser nuestra nueva moneda de cambio para adquirir más seguidores Sí, vamos a llamarles seguidores Pero bueno, otro de los puntos importantes es el liberar nuestros túneles Verán, miren, si venimos por acá Vamos a notar que tenemos, los túneles están bloqueados, ok Y pues eso no es práctico para la movilidad, de hecho podríamos hacer muchísimas cosas O sea, toda la parte de aquí podría ser nuestra base de operaciones Siempre y cuando, pues bueno, liberamos todos los túneles Mira, ya está liberado, ni siquiera lo recordaba Ahí, ¿puedo reparar esto? Son dos y dos Esto se lee, no se lee Y esto es piedra y sencillas Eh, yo creo que lo puedo hacer Sí, yo creo que lo puedo hacer Mmm, ya anocheció Bueno, de todas maneras vamos a requerir madera O sea, eso es necesario Y también creo que tenemos nuevas cosas para construir A ver, uff Alfarero ya lo tenemos Reserva de piedras, hierra circular Talar, carpintería, fragua, yunque, yunque de madera Reserva de hierro Supongo que es esto Y un baúl No sé, pero lo que sí podría ir haciendo es cortar estos árboles Creo que ya no nos sirven esos árboles Sí, perfecto, los podemos talar Muy bien Entonces, así por lo menos ya tenemos asegurada esta área Yo todavía no estoy seguro o estoy consciente De si los árboles vuelven a salir Aquí vemos talado uno Y yo ya no lo veo Cosa que obviamente me preocupa No, 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 eso no Esto Porque pues obviamente no nos queremos quedar sin piezas Lo que sí necesitamos es iron, ¿no? Metales refinados Y bueno, ya descubrimos en el último episodio Que esto nos sirve para hacer pasar más rápido el tiempo Lo cual está chido si quisiera, por ejemplo, saltarme de ahorita de aquí A la próxima misa, ¿no? O sea, genial, sería fantástico Bueno, pues mientras, no, no, no tengo ni idea Si se pregunta qué estoy haciendo Estoy viendo si puedo conseguir iron o metal, hierro en alguna parte Y también descubrí que me estoy trayendo cosas que no necesito Ok, tecnologías Tengo muy pocos puntos Creo que con eso no puedo comprar nada todavía Excepto esto, lo de la cantería Tengo minería, pero no cantera Eh, yo creo que lo desbloqueo Y plano de pica pedrero O sea, eso nos permite hacer cosas con piedra Lo cual creo que está bien Sí, está bien Por aquí había mucho hierro Por eso que estoy viniendo por acá Porque así podría conseguir mucho más De hecho, aquí están Y tengo entendido que estos son limitados Así que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Nos podemos quedar sin hierro Vamos a picar todo lo que podamos de una vez Y ya luego vemos Lo de mejorar la iglesia y el cementerio Sabemos que arriba de nuestra casa En la zona norte Tenemos un lugar para picar piedras Cosa muy importante Y bueno, hasta ahorita aparenta Aparenta, no sé yo Pero aparenta que es infinito Entonces ahí va a ser nuestro lugar Nuestro mejor lugar para poder sacar madera Muy bien Bueno, supongo que estaría aquí hasta que se me rompa el pico O hasta que... ¿Esto lo puedo cultivar? No, nada de esto Ok, supongo que estaría aquí hasta que se rompa el pico O se me gaste la energía Lo que pasa primero Hay que sacarle provecho a todo esto Que sea un solo viaje Y... De hecho, también podríamos ver que se necesita Para abrir este espacio Ok ¿Cómo se llaman estos? Cuñas, maderas y piezas simples Entonces, cuñas, maderas y piezas simples Ese es más, lo voy a apuntar Cuñas Tablas Y piezas ¿Cómo llego ahí? No No Ok ¿Se puede llegar allá? Ok Aparenta que no 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 entiendo Eso empieza a ser frustrante Que pareciera que... Ajá, sí hay una entrada Ok ¿Qué? ¿Pero qué? Ok, ¿no? Empiezo a creer que ya son nada más de juego esos Que no son reales No puede ser Me empiezo a frustrar Me empiezo a frustrar y mucho Eh... ¿Será que habrá una manera más fácil de llegar por allá arriba? Ahí parece ser que tuve camino, eh Tal vez sí necesito tener que abrir por allá No estoy seguro O habrá un camino por aquí abajo Mira, por aquí parece ser que hay algo No Son los sapos Frustrante A ver aquí No, también es finta Por acá Tampoco por lo que veo No Ok Esto empieza a ser molesto, chicos Muy molesto Lamento que estén viendo esto Mira, 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 mira Es más Sí, claro que se puede llegar al otro lado Por alguna parte de aquí Se debe poder llegar al otro lado Eso ya es muestra O sea, es obvio que sí se puede Se puede picar acá No se puede subir por allá Mira, bueno, por lo menos aquí hay más para picar Ajá Mira, allá abajo en el camino Seguimos aprovechando Ah, de hecho vamos a picar también este Ya que está aquí, digo, ¿no? Al fin y al cabo este es nuestro objetivo No se trata de resolver este laberinto Se trata de conseguir todo el mineral que se pueda Cerca Pero había intentado por ahí No, por aquí Por aquí El chiste era por acá Bien Ok Ya llegamos al otro lado Lo cual está Bien Light por esta acción Bueno, supongo En la parte de aquí abajo Bien Bueno, creo que al final no vamos a poder llegar Pero por lo menos Encontramos esta entrada Ok Creo que se puede pasar por aquí Sí Este pantano es un pequeño laberinto Eh Mira, mira, mira Ahí está el camino Desde aquí lo puedo ver Sacar todo el provecho de estas piezas Bien Este Creo que se puede avanzar por aquí Excelente De hecho, miren, miren Por ahí se puede pasar No, no se puede pasar Ok Por aquí todavía camino Dios mío Qué bueno que tengo la piedra de Mira Se puede pescar acá Ok Está bien, está bien Hay lugares para pescar Y aquí hay más mineral Y vamos a sacarle provecho Todo este mineral Que sí podemos alcanzar Eh Vamos a revisar el espacio Sería enorme No, así tenemos bastante Sí podemos seguir buscando Nope Por aquí, por aquí Muy bien Derecha Ya estamos subiendo Eh Ya estamos Mira Estuvimos perdidos hace rato por allá Ahora estamos perdidos por acá Un gran progreso Ahora elegimos Dónde perdernos Bien Eh Me suena A qué Eh Qué es eso Un nuevo lugar Eh Un nuevo personaje Esto podría ser importante Esto podría ser muy importante Vamos a aprovechar esto Uh Ya pasamos mucho tiempo aquí En este pantano Bien Esto Seguimos Y poder descubrir Cómo abrirlo Ok Los hongos Inalcanzables Para nosotros Hechizoso Que un personaje Necesite saber Ah El puente Es para alcanzar La A la casa Esta de aquí Rápido Ah Qué horror Tener que regresar aquí ¿Son las mismas piezas Que allá? No Aquí es este Corteza Tablas Y clavos Ah Sabes que también Lo voy a apuntar Es corteza Tablas Clavos Ok Perfecto Ya lo tengo apuntado Lo tendré listo Para la próxima vez Que regrese Que de hecho Creo que voy a regresar pronto Wow Mira que muchos árboles Si los árboles no crecen Por lo menos Aquí voy a conseguir madera Esfúmate Espíritu infame No soy un espíritu Soy el guardián del cementerio ¿Seguro Que eres de verdad? Bastante seguro Si Aunque no al 100% ¿Y tú quién eres? Esa sí que es una buena pregunta Caramba Debo de llevarme como dos semanas Intentando averiguarlo Ya manejo un par de teorías ¿A quién me parezco más? A una bruja O a una princesa ¿Qué opinas? Una princesa Genial Entonces tú puedes ser mi príncipe Pero no soy un príncipe En fin Necesito te ayuda No recuerdo nada Me desperté con esta nota en la mano En caso de que pierdas la memoria Pon el caldero a hervir Con el incienso Y la abeja Ok Necesita caldero Incienso y abeja Eso es lo que estoy entendiendo Bébete el resultado Todos los siguientes Deberían estar Ya en el caldero Tu yo del pasado Te desea buena suerte ¿Y probaste a hacerlo? ¿Te ves algún caldero por aquí? No Yo tampoco Así que tenemos dos opciones La primera es que tú me prepares Esa poción No debería de ser muy difícil Y la segunda es que me traigas Un caldero nuevo Y me consigas los ingredientes ¿Dónde puedo encontrar un caldero? Ah Necesitaré uno grande Un buen error Debería saber hacer uno Si me ayudas Te ayudaré Hasta podría convertirme En tu princesa Con esa risa lo hizo Con esa risa Estoy pensando en Una tercera opción Salir corriendo Y no morir atrás Y no mirar atrás ¡Uf! ¡Oh! Mesa de alquimia Plano de batidora de mano Y mano de molino de alquimia Ok chicos Esto Se proyecta A un nuevo Futuro Ya puedo verlo Un nuevo horizonte La alquimia Esto suena padre Bueno No, no voy a hacer más de dos Me voy a teletransportar Porque la verdad es que Regresarme así Me duele la cabeza Nada más de pensarlo Además tengo que poner A calentar todo esto A ver Necesito lingotes ¿Qué es esto? ¡Acero! Podemos hacer acero Parece bien Y lingotes de hierro Pues yo quiero hacer Todo el hierro O sea No me sirve así Crudo creo ¿No? Bueno No es que esté cocinado ¿Verdad? Cuando me refiero a crudo Es que en este estado Ah No puedo hacerlo así Ah Es que se queda cocinando No lo puedo dejar En ese proceso Bueno Supongo que Tendría que sacar Toda la madera que tengo Toda la leña Todos los palitos Estos no los quiero usar Pero Está bien Vamos a usar Vamos a usar Esto que tenemos Ya aquí en la mano Todo Y vamos a calentar Todo lo que podamos De este hierro Hasta que llegue a 600 ¿No? Ya pasó a 600 Ok Con eso estoy bien Vamos a dejar Los demás ingredientes Nada mal Pues esto Lo dejamos Esto también Lo dejamos Este va el hierro también Guía del clérigo Novato De efecto al usarlo Ah Me dio 5 puntos Nada mal Para comenzar Es excelente Bueno Vamos a dejar Todos los platos Que no sé Por qué me los estoy Llevando por todas partes Y Yo creo que Vamos a ir a dejar Aprovechando Que los túneles Están conectados No sé Me imagino Siento Que ese es un camino Más corto Que el otro camino ¿Ya ven? Muy bien Ya dejamos todo Y dejamos Nos quedamos con los palitos De manera Bueno Que hay que regresar Los palitos Ese señor Ni le hablo Porque aparte De que es medio Espeluznante No tiene caso Si no tengo los 5 De fe Él no me va a hacer O no me va a ayudar Para nada Que yo supongo Que al hablar con él Me va a habilitar Nuevas cosas Pero bueno Eso es una teoría Vamos a dormir Me gusta la música De este juego De verdad Que me gusta mucho Como ese toque medieval Bueno Vamos a empezar A trabajar Con las cuñas Las tablas Y las piezas Ok Primero vamos Con las cuñas Que creo que Ahora queremos esto No me acuerdo Cuantas cuñas Pero supongo Que con 10 basta Perfecto Tablas También requerimos Tablas Aquí tenemos tablas Vamos a hacer 6 Por si las buscas Ok De todas maneras Ya vimos que las tablas Las podemos usar En otras cosas Bonitas tablas Y por último Las piezas simples Vamos a hacer 12 Por cualquier cosa Ok Ah cierto Tengo que seguirle trabajando Ah mi personaje Va a requerir Descansar Ok Ah luego saco esto Luego saco Bueno debería sacar Guardar Y cosechar Si verdad Independientemente Ah Está pasando Los vendedores Vivo en una colina Donde pasan Muchos vendedores Que les puedo decir Muy bien Ya vimos que podemos Crear un fertilizante Que mejora los productos Así que Hay que tener Pendiente ese detalle De hecho tal vez No me conviene Plantar nada Hasta que tenga Más fertilizante Vamos a probar aquí A fabricar Ah nada más Puedo uno a la vez Eso complica todo Vamos a guardar Todas las zanahorias Vamos a guardar Los residuos Si supongo que sí Porque no puedo Tener más Uy vamos a poder Crear Deliciosa Harina La harina es buena La harina es amiga La harina Es lo máximo Uff Tarda mucho De verdad No puedo No puedo construir más Que frustrante Chicos eh Eso es frustrante Así Ok Ah la otra vez Descubrí O recordé algo Esto al hacerlo Hace que los cadáveres Entren directamente aquí Y eso hace Que los cadáveres Se descompongan Mmm Más lentamente Ok bueno La corteza La puedo conseguir Rapidísimo Vamos por ella Corteza Corteza Supongo que aquí La conseguimos O acá Si aquí Creo que era aquí Exacto Vamos a probar con una Uff Me quedé sin energía Uff Tiene que tener el corazón Bien Dormamos para Reabastecer eso Pasa una semana Muy rápida eh Ya pronto vas a ir La próxima misa Vamos a ver Cómo nos va Vamos campeón Recupérate Necesito tu energía Ok Tienes que regresar A tu mundo Tienes que regresar Con tu amada Tú puedes hacerlo Que trabajando 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 campeón Y llegó más Hierro Ok Por aquí abajo Ya debería tener suficiente Para Reparar esto De hecho creo que Ni siquiera tengo que meterme Creo que basta con que lo haga así Ah Y piedra Piedra tenemos Sí Ahí hemos picado un poco de piedra Cómo Cómo trabajamos la piedra Ah Claro Esa fue la nueva mesa Que conseguí Aquí debería de estar Donde estás campeón Donde estás Picapedrero Ey Me deja una posición Muy cómoda aquí Para trabajar eh No entra aquí No entra acá Supongo que es lo mejor Supongo Mira Yo puedo entrar Y te puedo trabajar aquí Y puedo trabajar acá Ok Está bien Esta posición gana Fabricar Uuuu Oye Pero dice que puedo conseguir Trozos de piedra De esto ¿Cómo pico esto? Ah Aquí está Puedo conseguir 12 trozos de piedra Bien allá Ahí van 6 Y Ni me di cuenta Qué puntos dan A ver Rojos y verdes Ah Está bien Está bien Está bien Bueno Ya tengo la piedra Ya no debería tener Ningún problema Para reparar esto Vamos a ver Campeón Qué es lo que me pides Qué es lo que me pides Muy bien A trabajar Reparemos esta trampilla Y permitamos que nuestros Cadáveres Iba a decir Deliciosos Pero estoy seguro Que me iba a arrepentir Nuestros fans Ah Si se tiene que reparar Los dos No seas pesado Ya me gasté Todas las piezas Y para colmo Ni siquiera alcancé Vamos a ver Que comer la vallita Y vamos a ver Si así lo terminamos Bueno Ya ves Eso que requiere Ah no alcancé Rayos chicos Este juego Se lleva toda tu energía Si que si Esa piedra Me hubiera gustado Saber para qué es No más es decorativo O está tapando un pozo O algo así No lo sé Pero ahí va otro día Ya estamos a la mitad De la semana Estamos Digo no estamos Comenzando el video Pero Básicamente Ya nos llevó Otra semana La ventaja Es que Ahora somos Pica piedra Si Te ves renovado De hecho Vamos por más Lingotes Porque sabemos Que tenemos que hacer Más piezas simples De hecho Vamos a trabajarlas Una vez Ya habíamos dicho Que 12 12 es lo ideal Oye Esa trampa De que tengamos Que hacerlo Por los dos lados Digo Es coherente Hablando Como Pasándonos En un mundo real La idea Sería reparar Los dos lados Pero No me lo esperaba Así de sencillo No me lo esperaba Vamos a checar Ahorita De nuevo Terminamos con esto Y Vamos a checar Lugar de preparación Y un camastro Lugar de preparación Creo que es esta mesa Y el camastro Es como para Conservar También tenemos Nuevas tecnologías ¿No? Las de alquimia Si Estante de alquimia Podemos tener Un estante de alquimia Ok Receta Inyección De Cáustica Soda cáustica Este líquido Se puede usar Con un cadáver En la mesa De Embalsamiento Para modificar Sus características Efecto de embalsador Puedo poner Cruces rojas Y cruces blancas Calaveritas No cruces Se usa en mesa De trabajo De la iglesia Wow Requiero 10 Y esto requiere Muy poco Así que yo creo Que lo voy a hacer Ahora Esto Plano de camastro Doble Y plano de Mesa de preparación Dos Podemos tener Una mejor mesa Mira Wow Wow No 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 Espera Quiero conocer Hay cosas muy interesantes Aquí Mira Sube Más Ok Este da una calavera roja Y da una calavera blanca Y este quita una calavera roja Y quita una calavera blanca ¿Para qué Rayos quiero hacer eso? No me importa Esto da una calavera Este líquido de embasamiento Detiene la descomposición del cuerpo Ok Esto está padre Esto Este líquido de embasamiento Reduce un 50% La descomposición del cuerpo El embasamiento reduce Este detiene Y este reduce Obviamente es mejor este ¿No? Y este Aumenta calaveras Esta Quita una calavera roja Y pone una calavera blanca Uh Y esta está poderosa Inyección de oro Quita Dos calaveras rojas Y pone dos calaveras blancas Wow Oye Es Esto 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 A ver Requerimos Más bancas en nuestra iglesia De hecho Olvida todos los demás proyectos Necesitamos Bancas en nuestra iglesia Vamos a poner Vamos a ver Que es lo que requieren Las bancas de la iglesia Aquí están nuestros planos Tablas Y clavos Eso está fácil Ahorita Ahorita lo consigo Tablas Y clavos Bancas para todo el mundo Ahorita voy Ahorita voy Así de boleto Vamos 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 Corre 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 que te corre Por favor A ver Pude a ver Que la he transportado Ahora que lo pienso Entonces Tablas Y clavos Uy papá Aquí Tengo Ni me acuerdo Cuantas Pero voy a hacer Todas las que pueda Vamos Más Eso Muy bien Oye Por cierto Veo que me está dando De dos en dos lingotes No sé si es lo mismo Que me daba En la otra fragua Pero eso está fantástico Además Estoy subiendo puntos rojos Lo cual Me agrada Pero un montón No sé si sean suficientes Supongo que sí Pero voy a hacer varias Las que pueda Nuestra próxima misa Vamos a tener iglesia llena Ya lo verán Vamos a dormir Tenemos una semana ocupada El título de este video Será Aumentar la gente De nuestra iglesia Es un hecho Y el próximo Será El chico pica piedra Ya lo pensé Una semana Bancas Otra semana Lápidas de piedra Y obviamente Vamos a requerir cadáveres Así que De hecho Antes de seguir con esto Quiero ir a ver el compost Ajá Da muy poco compost Me esperaría mucho más Pero da muy poco Eh no Composta Gracias Composta Ahí estaba No puedo pasar por ahí No Composta No sé por qué A veces se pone Y a veces no Ajá Mira ahí Se volvió a poner automático Y ahora sí puedo poner semillas Estas son semillas Las de zanahorias Son las que importan ¿Verdad? Oh No Ya se dieron cuenta Que no me pone siempre Las mismas No sé por qué ¿Será que era el orden Que estaban anteriormente? Tal vez Tal vez No me No me quedé Con las semillas ¿Verdad? No Pero tengo cosas Que no necesito Por ejemplo Esos gusanitos Todavía no sé Para qué son Larvas Eh Esta madre Igual la voy a dejar Ok Tenemos lo importante ¿Ven chicos? Vamos a poner Ah Necesito clavos Ja 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 Ya vamos a ir a poner bancas ¿Eh? Ya mero Ya mero chicos Ya mero Más clavitos Más clavitos Estamos haciendo clavos Estamos haciendo clavos Y estoy cantando Para rellenar Estos momentos largos Muy bien El último Oye cuando doy un clic De más Estos son los jardines ¿Eh? Podemos tener jardines aquí Creo Creo que se vería bonito ¿Eh? Tener jardines Supongo Tengo entendido que Más bancas Significa Más visitantes Más visitantes Significa más fe Y más fe También Es una clase de sinónimo A dinero Ok No es ningún comentario Contra la iglesia Créanme lo que no Wow Es que gasta seis Ah genial No las tengo que armar O sea puedo ir por otras Solo tengo que ir Por más tablas Ok Busquemos más tablas Insisto Me pudo haber teletransportado Ah ¿Qué me pasa? No importa Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ah ¿Me queda para hacer más tablas? ¿Realmente se hacen tres? Sí Solo se hacen tres tablas Hay que tener cuidado Entonces tengo que picar Mucha más madera ¿Eh? Oye En mi imaginación O esto Hasta La saca más rápido Supongo que voy a hacer De hecho Con dos se me bastaban ¿Eh? Porque si no me equivoco Solo nos quedaba Para dos bancas más Oh chicos Me quedan dos días Dos días campeones Dos días Y vamos a tener una misa Con iglesia llena Ya van a ver Ya van a ver No me crean Pero ahí van a ver A ver Ya descansado campeón Si me siento renovado Ya me lo sé Ya me lo sé Si 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 Deberían poder cambiar La frase cada día Digo por lo menos Para variedad ¿Saben? Y vamos a checar Si ya podemos Ir a instalar Esto en la iglesia Y recordemos De regreso Nos teletransportamos ¿Ok? Y la próxima semana Vamos a picar Piedras Pero mira Como locos Chicos Como locos Es una iglesia Muy pequeña Solo seis bancas ¿Cómo? Ah Claro Lo olvide No solamente Hay que hacer Las cortesas Tenemos que hacer Las tablas Entonces dijimos Que mínimo Doce tablas Sé que me van a sobrar No importa Sé que va a sobrar No importa El chiste Es avanzar en esto Lo más rápido posible ¿Ok? Bien Nos quedan seis Y aún tenemos tiempo Aún tenemos tiempo Estamos pasando todavía Un día más Estamos con el día entero Y sabemos que Para construir las bancas No gasta energía Así que No, nada mal Ahora sí Vamos corriendo Un botón de sprintar Sería fantástico Ya sabes Gotta go fast Pero bueno Tendrá que ser así Vamos a poner Nuestras fantásticas Dos últimas bancas Y vamos a ser muy felices No entra aquí otra ¿Verdad? No Nice La iglesia Calidad nueve Me gusta Esa calidad Entonces yo creo Que podemos aprovechar Lo que nos queda del día En, no sé Picar Bueno Podría Venir a dejar Unas cuantas zanahorias Ok Oh, y más composta Lo cual también es excelente Porque me permite Tener más cosecha Oye ¿Creció más rápido Por la lluvia Fue de imaginación? Sí, ¿verdad? Pareciera que creció ¿Quién sabe? Lo que sí sé Es que debía haber dejado Una vez más composta Por hacer Se me va Chicos ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Se me va Digo que quiere Diez zanahorias ¿Verdad? Por cadáver Uy Una más Wow Me cuesta trabajo sacar diez Más fácil Ok Dejamos las diez zanahorias Y continuamos con nuestra misión De hecho El pueblo Lo tenemos olvidado O sea El pueblo ya no nos importa Adiós pueblo Lo que importa ahorita Es esto Toma tus diez zanahorias Y te espero Muy pronto aquí Carnal Burrito Tú y yo tenemos Una gran amistad Por forjar ¿Ok? Sí Dejé sin poner semillas No No es mi mejor idea Sin duda Supongo que vamos a rellenar Con lo que tengamos Y ya no tenemos nada más Bueno Tenemos plantas ¿No? Ese es el punto Aún no he visto Cuánto valor le dan A las plantas En este juego A los vegetales Sería una cuestión De investigar Bien Descansando Nice Más lingotes Lo cual agradezco Muchísimo Y ya se acerca Un nuevo día de misa Nada más quiero Checar Cuando va a llegar Este burro Y es de mañana No debería tardar Mucho en llegar El tratora ese Yo le dejo zanahorias Él viene a trabajar Hace cortarnos Cuantos árboles A esto lo puedo subir Nice Si No Concéntrate Concéntrate Eso Muy bien Así Hasta arriba Hasta arriba Nice Ahora si Dejamos aquí uno Y vamos a dejar el otro Tenemos que ir a recoger Uno más Que dejamos allá abajo Insisto No sé si Si se tienen que cortar De raíz o no Voy a ver si Encontro alguna Wikipedia Del juego O algo así En donde pueda tener Como esa Simple Y sencilla Respuesta Que me está carcomiendo Porque no sé si Estoy evitado De tener recursos Renovables Me estoy acabando todo Me compliqué la vida Porque ya no tengo árboles Cerca No lo sé O sea Si me atormenta Esa idea Oye burro ¿En serio no vas a venir hoy? Ahí está Uff Qué campeón Te espero aquí Ven Vamos Chiquitín 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 Ah Sí Efectivamente Ya entró al pozo Oh Como le quieran llamar a esto Espero que sea un buen cadáver este Muchas Muchas calaveras blancas Oh no Es horrible Bueno Cosas que me den calaveritas blancas Quitar la sangre Y quitar la grasa Eso es lo mejor que podemos hacer Quitar la sangre Y quitar la grasa Entonces quitamos grasa Sí Pues no es el mejor cadáver Pero tenemos que mejorar la iglesia De alguna manera Así que vamos a empezar por aquí ¿Ok? El cementerio Y quitar la grasa ¿Qué pasa si quito la piel? No La piel me Me da más cruces rojas Cuatro Oye Es mejor que nada ¿No? Ah No estoy contento Honestamente me hubiera gustado Tener un cadáver de mejor calidad Pero supongo que es lo mejor Que puedo sacar por ahora Uy Lo dejé muy lejos Sepultar Efectivamente Supongo que ahí va a ser El mejor punto No Se me está echando a perder Vamos campeón Más rápido Más rápido Gracias Menos dos Este En teoría me promete Más dos Me promete Más dos El cadáver De hecho no Me debería prometer Completamente Cuatro ¿Ok? Oye Aquí podemos ver Cuánto es el máximo ¿Verdad? Si aquí son cinco Son seis Podemos tener hasta Doce calaveras positivas Hasta doce Me gusta la idea No es mala la idea No es nada malo Oye Me dio el de Sepultura ¿Verdad? Puedo teletransportar O cambiarlo Caballo fiambre Y Hola a todos Tiempo sin verlos El cementerio es muy ocupado Gracias Gracias por preguntar Si estoy muy bien Ok Un poquito de plata Nice Sega todo ahí Oye Puedo hablar con este No es todo buen humor Lárgate de aquí Y este Mala suerte Hoy no ¿Para qué me sirve Hablar con ellos Y nada más me van a regañar? O se van a quejar Más bien No había visto Este lugar con niebla Pero bueno Aquí tenemos esta entrada Que según yo Es más rápido Que el método Tradicional De Si mira Ya llegamos Es como un portal Bágico Esto no tiene Ninguna Clase de sentido Lo quiero dejar clarísimo Adelante de todos ustedes Esto no tiene sentido Pero bueno Aquí estamos Vamos a guardar la sangre Y la grasa Y la larva Porque ya ves Que nos da puntos verdes Ya que no Ahora ¿Qué nos hace falta Para construir Todo esto Tocos aquí? Bitácora de mano No Batidora Bitácora ¿Qué leo yo? De verdad Mesa de estudio Ok Creo que aquí lo básico Es el estante de alquimia Ok Que necesita vigas Y tablas Eso lo vamos a hacer Para un próximo proyecto Yo creo que vamos a meditar Hasta que ya sea el día De la misa Y vamos a aprovechar Lo que nos puede Otorgar esto Además nos queda Un poco de energía Y yo creo que podemos Sí Yo creo que podemos Venir a hacer esto No me dio nada Así que supongo Que voy a ir a hacer El de abajo Había unos cuantos Más aquí abajo ¿Puedo pegar? Sí Pero no lo lastimo Sí En serio lo hice En serio lo hice Ay ¿En quién sabe En qué problemas Me iba a meter? ¿Esas velas Estaban ahí? Nada de eso Con nada de eso Se puede hablar Pero bueno Qué triste Creí que iba a conseguir Más recursos Pero al final no Bueno Sí Sigo sin poder Abrir esa reja Bueno Ya qué Es lo que pasa Vamos todos a dormir De hecho Ya es la misa ¿Verdad? Sí Ya estamos en el día Vamos a descansar Un poco Nada más Ok De todas maneras No podemos hacer nada Hasta que Pues llegue El obispo Ok Obviamente tenemos Ahora nuestra Propia entrada VIP para la iglesia Ahora sí podemos salir Como si viviéramos Dentro del mismo templo Ah Sí Requiero esta esfera ¿Dónde está la esfera de poder? Aquí está Así le llamo ahora Esfera de poder Y esto nos debería prometer Mucha más fe Vamos a checar Fabricamos Y vamos a ver Qué nos dicen Bien Me gustaría decir Unas palabras Tenemos una iglesia Maravillosa Ahora mejor Estupendo Estupendo Y ahora Recemos Por esta bendición Bien Hasta ya tengo Dos Ya empezamos Bien Yo tengo Dos Vale Vale Cuatro O sea Ya tenemos Lo necesario Para hablar Con ese vato Un sermón Genial Un sermón Genial Etc Etc 6 6 Oye Me dan menos ¿No? Antes me daban 11 Eso es un robo Ah cierto Tengo que recoger El dinero Luego ¿Para qué sirve Esto si no recojo El dinero ¿Verdad? De todas maneras Está bien Media moneda De plata Vamos a dejar Aquí nuestro Orbe de poder Y por desgracia Ya no está Aquí el escorpión O como se llama Este cuate Pero de todas maneras No voy a dejar Este Los orbes Me los voy a llevar No sé Por si lo veo De nuevo Ok chicos Subimos las escaleras Y vamos a descansar Diciendo Que fue una De nuestras Mejores misas Hasta el momento Chicos Esto Esto es el poder De una iglesia genial Y sobre todo De las bancas Obviamente Bancas Es más gente feliz Contenta de estar sentada Bueno chicos Como siempre Les invito a dejar un like Suscribirse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo episodio Aquí en Graveyard Keeper Bye bye Yo voy a descansar Duerme Duerme campeón Y durmió mucho Ya sé Te sientes renovado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!